A veces, la vida no siempre va según lo planeado, incluso cuando se trata de su dispositivo auditivo. Es por eso que Medel es la única compañía de audición que ofrece servicio al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana durante todo el año. Como usuario de Medel, puede comunicarse con nuestro equipo de servicios al cliente en cualquier momento del día. Si tiene preguntas sobre sus procesadores de audio, el reemplazo de equipos o el inicio de la rehabilitación, queremos asegurarnos de que siempre tenga acceso a nuestra línea de soporte en caso de una emergencia auditiva. Entonces, ya que sea que estés de vacaciones en la playa, visitando a su familia en otro estado o simplemente en casa el fin de semana, la ayuda siempre está solo una llamada de distancia. Un momento, tengo que tomar esto. Hola, mi nombre es Ana. ¿Cómo le puedo ayudar hoy?